Música 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 Ah, ¿qué te dije? ¿Que te dije? Que te dije. ¿La cosa? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 y la y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.